¡Feliz Navidad, amigos! Después de un año en el que hemos estrenado nueva camiseta y nuevo equipo, no me cabe la menor duda de que van a ser unas Navidades ultra felices. Así que todo mi apoyo, toda mi fuerza desde aquí, que el 2013 nos depare muchísimos éxitos y muchísimas alegrías. Y nada, desearos, lo dicho, ultra felices Navidades y una Navidad plus. Gracias por ver el video.